¡Buen día, buenos días y bienvenidos a un nuevo video! Yo soy Oriana y hoy voy a contarles todo lo que necesitan saber sobre la transición capilar. Siempre me llegan demasiadas preguntas sobre personas que no entienden bien lo que es transición capilar y muchas dudas sobre cómo pasar la transición capilar de la mejor forma, así que en este video les voy a contar todo, todo, todo sobre ese tema y espero que les ayude muchísimo. Primero, ¿qué es la transición capilar? La transición capilar es básicamente tiempo, el tiempo que dura tu cabello en crecer natural mientras que la química va bajando hasta que baja por completo y te la cortas y desaparece. Por eso las únicas personas que pasan por una transición capilar son las personas que se pusieron química en su cabello para cambiar la textura, para quitarse los rulos y ponérselo liso. Cualquiera que sea el tratamiento, bien sea tratamiento que le dicen de queratina, pero en verdad es un químico para alisar, tratamientos de cirugía capilar, botox capilar, cualquiera que sea el nombre, mientras sea un químico de alisamiento, pues para sacártelo vas a tener que pasar por la transición capilar, vas a tener que esperar tiempo para que tu cabello natural nazca por completo y esa química llegue abajo y te la puedas cortar y por fin salir de ella. Y siento que con este tema hay cierta confusión a veces, porque sí es verdad que hay muchas, muchas personas que pierden los rulos de manera natural sin hacerse ningún tipo de tratamiento. Hay personas que nacen con cabello rizado y a medida que van creciendo, el cabello se les pone liso o ondulado y pierden los rulos. Pero eso es un proceso natural del cuerpo. Si tú pierdes los rulos de manera natural, no hay ninguna forma que tú tengas de regresar a esos rulos a no ser que te hagas un proceso químico que sería la permanente, que eso es lo que te va a ayudar a que tengas rulos otra vez. Es básicamente lo contrario de los alisamientos. Pero yo veo que hay mucha confusión con eso porque hay gente que pierde los rulos naturales y me escriben preguntando si pueden hacer la transición capilar para volver a tener rulos. Y no se puede, porque si las perdiste natural, es tu cuerpo que tu cabello cambió y ya no puedes pasar por ninguna transición capilar, porque como les dije, solo las personas que se hicieron un tratamiento con química son las que van a pasar por la transición para que su cabello natural crezca. Si tu cabello cambió naturalmente, pues significa que tu cabello cambió la textura y ya. Lo único que puedes hacer es la permanente, caso quieras tener rulos en serio y eso ya sería un proceso de química, pero para tener rulos. Pero de manera natural, no, porque tu cabello simplemente cambió y ahora tienes el cabello liso y es así pues. Que por cierto, yo sigo una creadora de contenido que ella tiene el cabello súper liso y le dio por hacerse la permanente porque quería rulos y le quedó espectacular. Que mucha gente diría que ese tipo de tratamientos es de la época más antigua, lo que antes era como moda y ahorita no, ahorita la moda sería más bien alisarlo. Pero no, todavía si quieres tener el cabello rizado puedes ir a hacértelo permanente y les voy a poner aquí una foto de cómo ella se ve con la permanente y a mí me encantó, me fascinó cómo se le ve. Así que si estás interesado en volver a los rulos, puedes hacerte una permanente cuando quieras. Una de las preguntas más frecuentes es ¿qué hago para hacer la transición capilar? Y no tienes que hacer nada. Como les dije, la transición capilar es tiempo. Y lo que significa es que estás haciendo una transición de un cabello con química a un cabello natural y lo único que puedes hacer es esperar a que ese cabello natural crezca. Porque no hay ningún producto ni ningún tratamiento que te pueda sacar la química del cabello. La química del cabello básicamente no se sale nunca y lo que tienes que hacer es esperar a que el cabello te crezca por completo para que te cortes el cabello con química. Porque no vas a poder sacar esa química del cabello nunca. Es solo cortando. Otra de las preguntas es ¿cuánto dura la química en el cabello? Y si me hice tratamiento químico hace un mes, ¿cuánto más o menos tengo que esperar? Y en internet dice que el cabello crece 15 centímetros al año. Claro que esto varía de persona a persona. Así que si te hiciste el tratamiento de alisado, que si el mes pasado, pues puedes esperar un año a que te crezca 15 centímetros. Vas a tener un poquito ya la química más abajo. Pero para que sea en todo, todo tu cabello, más o menos saca la cuenta 15 centímetros de 15 centímetros. Y ese es el tiempo que vas a tener para que se te caiga toda esa química y te lo puedas cortar. Así fue en mi caso. Yo me hice el último tratamiento químico. Creo que fue en el 2018. Y terminé dejándome el cabello al natural en el 2020. O sea que fueron dos años de transición. Y ya tenía como que la química más o menos por acá abajo. Más o menos por ahí. Y si se ponen a ver una foto de mis primeros meses en el 2020 de transición, mis rulos han cambiado muchísimo, muchísimo de textura. Mi cabello ahorita se enrula mucho más. Entonces yo diría que la transición dura entre dos años a dos años y medio. Para que tú veas tu cabello natural por completo, rizado, completamente libre de química. Yo diría sí, de dos años a dos años y medio. Y bueno, al tercer año creo que ya estás más que bien, más que natural. Así que si se lo hicieron recientemente, pues van a tener que esperar unos dos añitos a que esa química se salga y baje por completo de su cabello. ¿Qué tips pueden ayudarles durante la transición? Pues como les dije, no existe ningún producto ni ningún tratamiento que les quite la química del cabello. Pero sí hay ciertos tips y trucos que pueden hacer para que les ayude a pasar ese proceso mejor. Uno de ellos es que cuando ya tengas por lo menos la química a mitad de cabello, te hagas técnicas de definición en la parte lisa para que intentes con esas técnicas hacer que esta parte se enrule más y potencias así como que una forma de un rulo y que no se vea tanta la diferencia entre rulo y liso abajo. Te hagas rulos con los dedos o puedes hacer un rulo y ponerle un ganchito para que se mantenga ahí por un tiempo. Todo eso te va a ayudar a que el liso se enrule más y no se note tanto la diferencia entre las dos texturas. Otro tip es ir cortándose las puntas bastante seguido porque eso va a hacer con que cada vez te veas al espejo y te veas el cabello liso se va achicando y es porque tú lo estás cortando. A mí me gusta muchísimo más esta en comparación a hacer el corte grandísimo que creo que le dicen el gran corte que es cuando por lo menos tienes el liso hasta acá y entonces te cortas todo esto y quedas con el cabello súper cortico. Yo no me atrevería a hacer eso y yo noté que sí me cortaba las puntas bastante seguido y siempre notaba como que ¡ay! me está quedando más rulo y más rulo y entonces eso me encantaba porque siempre me iba cortando las puntas más lisas y más lisas y cada vez se veía el cabello como que más rulo completo. Otro tip súper bueno para la época de la transición son los peinados. Tantos peinados como te puedes hacer, hazlos porque te ayudan muchísimo. Colas, clinejas, peinados creativos, todo lo que sea que te ayude y que te evite a que se vean esas dos texturas también son súper geniales y para eso existen los peinados así que hay que aprovecharlos y sacarle jugo a todos los peinados que se pueden hacer en esta vida que son tantos y nos ayudan muchísimo. Y uno de mis tips más preciados y que amo demasiado y que hizo que mi transición fuese casi nula e inexistente porque como les dije en el 2020 mi química ya estaba por acá y fue ahí que me di cuenta o sea yo no estuve en la transición desde aquí arriba sino ya más o menos desde acá y mi tip es usar el secador. Cada vez que se bañen se secan el cabello con secador y eso no les va a afectar mucho porque el cabello va a seguir en su transición solo que no se va a notar porque te lo vas a secar y se va a ver liso pero cuando te vuelves a bañar y te lo dejas sin secador vas a notar que los rulos sí se están formando porque la química va bajando y tu cabello natural se va formando rulo pero eso sí, solo pueden usar el secador porque si usan plancha la plancha sí afecta al cabello y sí le quita el rulo y te quita la textura de tu cabello rizado en cambio les recomiendo usar el secador, el secador no te la quita pero también te evita pasar por esa parte donde tienes aquí el cabello súper rizado y entonces todo esto es liso y estás como que ¡ah! no sé qué hacer sécate el cabello mi transición no fue para nada traumática por eso porque me sequé el cabello siempre pero es con secador, es súper importante porque si usan plancha pueden perder los rulos y tienen como que iniciar la transición desde cero porque ahora el cabello está dañado, está quemado y entonces es mucho peor y eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya ayudado a entender qué es la transición capilar y quiénes son los que pasan por esa transición y espero que todos estos tips les ayuden mucho si están pasando por la transición en este momento déjenme sus comentarios, cualquier duda, cualquier pregunta les mando un beso y nos vemos en el próximo video ¡Chao!